Para mañana miércoles entidades gremiales como bases magisteriales y CIMEDUCO, entre otras, han convocado a una marcha para exigir el pago del escalafón. Sin embargo, Andes 21 de junio asegura que no hay razón para una acción de este tipo. Ambas partes se acusan de velar por intereses políticos electorales. Se va a realizar en primer lugar una concentración de maestras y maestros. Que no atienda ningún llamado a marchas, que no participe en este tipo de actividades. El pago del escalafón es uno de los principales motivos por los que la gremial de maestros bases magisteriales ha convocado a una marcha para mañana miércoles, aunque también tienen otras demandas. Las razones de la marcha son, primero, el escalafón. En segundo lugar, es que también le estamos dando respuesta a la amenaza de subirle cinco años más a las edades para pensionarnos. Andes 21 de junio, junto a otras gremiales de maestros, creen que el escalafón ya está asegurado para el próximo año, además de un incremento salarial. Si está garantizado el escalafón y está garantizado el aumento salarial, entonces, ¿cuál es la razón para llamar a los maestros a una marcha? Siempre justifica de que ya está resuelto lo del escalafón, cuando que nosotros, bueno, yo he escuchado apenas hace dos, tres días al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, seguir sosteniendo, seguir afirmando de que el escalafón no va incluido en el presupuesto general de la nación y en el caso del ramo de educación. Ambas gremiales se acusan de obtener beneficios políticos electorales tras hacer o dejar de hacer una acción de protesta. Nosotros consideramos que el llamado que se les ha hecho a los maestros a participar en marcha es para desestabilizar al ministerio y al gobierno de cara a los procesos políticos electorales. Eso es lo que está haciendo Bases Magisteriales. Que el comportamiento de Israel Montano, particularmente de Israel Montano, el secretario general de Andes 21 de junio, responde a los intereses del partido FMLN. A pesar de las posiciones encontradas, la convocatoria continúa, confirmaron los organizadores, la cual se llevará a cabo entre 8 y 9 de la mañana en el Parque Cuscatlán, de donde marcharán hacia la Asamblea Legislativa. José Eduardo Sánchez para Tele2.